Bienvenidos a nuestro canal, hoy vamos a explorar un capítulo clave en la historia de Colombia, el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberal y conservador de Colombia, surgido para derrocar al general Gustavo Rojas Pinilla, quien tras un golpe de estado en 1953 buscaba perpetuarse en el poder. Este acuerdo, que se mantuvo entre 1958 y 1974, fue firmado por Alberto Lleras Camargo, del Partido Liberal, y Laureano Gómez, del Partido Conservador, en lo que se conoció como el Pacto de Benidorm. El principal objetivo era reorganizar al país tras la dictadura de Rojas Pinilla y poner fin a la violencia bipartidista que asolaba a Colombia. Durante 16 años, los partidos se alternaron la presidencia en cuatro periodos constitucionales, con dos presidentes liberales y dos conservadores. Como diría Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Además, los ministerios y la burocracia se repartieron de manera equitativa entre ambas fuerzas, y la distribución de las curules parlamentarias se mantuvo hasta 1968. ¿Equidad o simple matemática política? Como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Aunque el Frente Nacional logró desmovilizar las guerrillas liberales y reducir la violencia, también se convirtió en una democracia cerrada, donde solo participaban los partidos tradicionales. En palabras de George Soberwell, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. A pesar de sus logros, el Frente Nacional deja un legado de exclusión y aprendizaje. Su impacto es un recordatorio de los desafíos de construir una democracia inclusiva en medio de la polarización. Como diría Oscar Wilde, democracia, el proceso de elegir a quien te robará con el mejor estilo. ¿Y tú qué opinas sobre el Frente Nacional? ¿Fue este un paso necesario o una oportunidad perdida? ¿Crees que se debe adoptar un Frente Nacional para países en casos similares? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenidos como estos.